Música Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde en este precioso día, les habla su hermano Pedro Pablo Maya, aquí en este proyecto, Escuidiendo la Verdad, entonces pretendemos siempre llegar a las verdades bíblicas, las verdades del Señor. Hoy lo basamos en el libro de San Lucas capítulo 4, verso 13, dice, cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él. Tomamos este verso, que fue el momento en que el diablo atacó al Señor Jesús, lo atacó de una forma tremenda durante 40 días, pero vamos a llevarlo a lo que es y lo que significa nuestra vida. Así como el Señor fue tentado, usted y yo somos tentados, gloria en el nombre del Señor. Si el Señor siendo tentado, siendo Dios, ahora como no vamos a ser tentados, usted y yo, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero algo muy importante que debemos mirar y realzar en esta mañana, es que así como después de que fue tentado, el Señor dice, el diablo se alejó de él, lo mismo sucede con nosotros. El diablo trata por todos los medios, con todas las herramientas que él tiene, de atacarnos, de vencernos, de tentarnos, a ver si nos desanimamos, a ver si ofendemos al Señor. Pero la palabra del Señor dice que después de la tentación, miren mi hermano, viene la bendición. ¿Por qué? Porque Dios en ocasiones permite que el diablo nos tiente, ¿para qué? Para probar que hay en nosotros, que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra mente. Porque en ocasiones cuando somos tentados y tenemos problemas y dificultades, tratamos de discutir y pelear con Dios. Dios permite en ocasiones la tentación para que usted y yo seamos formados, para que usted y yo tomemos la figura, la forma que Dios quiere, para podernos utilizar, para que nosotros podamos ser de bendición para muchas vidas, para que podamos ser de bendición a muchas personas, gloria en el nombre del Señor. Pero lo que es claro, es que después de la tentación, viene la bendición. ¿Por qué? Porque el diablo es alejado de nuestras vidas, gloria en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, que cuando estemos en tentación, ya sea en enfermedad, ya sea en persecución, ya sea en economía, ya sea lo que sea, mis hermanos, acordémonos de los ojos, no nos desanimemos, creámosle al Señor. Dios va a cumplir las promesas de nuestras vidas. Y lo más importante, Dios nos va a utilizar, gloria a Cristo Jesús. Bien, hermanos y amigos, para mí fue un placer estar con ustedes en esta preciosa mañana. Dios les bendiga y les guarde. Y no se olviden, suscríbanse a este canal, porque todos los días estamos presentando un video con un mensaje mejor que este. Dios les bendiga y les guarde. Gracias. ¿Qué es lo que nos vemos? Gracias por ver el video.